A ver, ha sacado un nuevo tema, Escuadrón Records Y vamos a ver el último del año Mi última canción del año Se llama Poesía y es de Escuadrón Records Mi ídolo Yeye Yeye Sigue Coge la pluma, muchacho Empieza a escribir Coge la pluma, muchacho Empieza a escribir sobre tus sueños Dile al halago Indiferente que eres el mayor Sistiente Coge la pluma, hermano Empieza a escribir sin halagos Ven y diles a todos Que ha salido del lodo Querría yo haber pensado Que todo esto me daba igual Pero mira, me dejaban de lado No podía seguir mi vida de manera impertinente Me sentía diferente En esta sociedad sintiente Quisiera haberme planteado Que de un momento a otro Todo lo había arreglado Y que podía brillar Con el agua del mar Con la luz de la mañana En mi soledad Que podía con mis canarios Gobernar al mundo En un canto infinito Meterlos a todos En un segundo Me dije a mí mismo Que podía hacerlo Y si no lo hice Sabéis por qué no lo hice Porque no quería Porque me gustaba esta vida mía Que os comáis el tarro vosotros Que os lo habéis llevado Hasta durante todo este tiempo Ahora venís Y me coméis el coco a mí Y me volvéis loco Y me decís que me deus sopoco Y es que no valís la pena Ni la condena Ni la más fea de las nenas No valís la mierda De la misericordia De dejaros vivos Por lo que quisiera Tener esta concordia Romper el pacto Entre los guerreros de la luz Y los guerreros de la oscuridad Establecer la batalla universal Con voz de la larabía Tener que a ti toda mía Presentir al tiempo de la humanidad Todo esto que nos puede pasar Y decirle a la soledad Poesía Te quiero mi amor Te quiero de verdad El cuadrón récord Se lo monta casi igual Todos los días Me viene y me dice Que te cantes otra Raúl Que aquí te la voy a dejar El cuadrón récord Amigo de mi simpatía Toda la noche y el día Versando a ti como un cuento En el que todo es suculento Quiero pensar Que esto ni bien ni mal Pero de una forma o de otra Yo sé que de golpe se va a acabar Que me lo van a cortar Que voy a tener que dejar de cantar Tanto hubiera tenido que saber Que de una forma o de otra He venido a perder A perder la virginidad Como cantante de rap A decirles a todos Que todo me da igual Que he venido a vencer En esta humanidad Trinidad de la rabia Tenencia aquí toda mía Convocar al cielo de los imposibles A la venganza de lo predecible Quisiera haber tenido Un pedacito de cielo Para quedarme a vivir Pero que mira tú Raúl Que eso era imposible Que te tenías que conformar Con lo predecible Y le dije al tiempo Os quiero sustento Os quiero Os quiero por lo que sois Os quiero por lo que me dais Os quiero por la algarabía Que presenciáis Tanto os quiero niño Lo que me gustaría Tenernos como Como aquella vida Que vino a concurrir En la humanidad La salvedad De la premonición En aquel lugar En el que ni bien ni mal Tendríamos que habernos dado cuenta Gracias Escuadrón Record Feliz año Coño Tanto si se acaba el mundo Como si no Yo he hecho todo lo que me ha salido De ahí De la minga En este año Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros Tener un poco de sentido común Para hacer las cosas Escuchar a los dictadores del corazón Las señales están ahí Para quien las ve Mirar a la otra Al otro O al otro Como si también fueses tú Todo lo demás El resto también eres tú Todos somos la misma Puta mierda cosa Lo que te resulta hiriente Lo que te resulta hiriente Que está en el exterior No eres más que tú dentro Mirándote desde tu interior Maldita mala vida perdida Por la droga y la bebida Ahora quisiera yo Concernir al canto de los tiempos Allí en donde hubo tanto sufrimiento Estela que deja la estrella de tu paso Al cruzar el cielo de mis imposibles En aquel lugar en el que me sentí predecible Quisiera haberle contado al cielo Que para algo servía este tormento Y de una forma o de otra Venía a relatar Que en esta humanidad me venía a quedar Santo de mi egoción Alegría de mi palpitar Mis amigos os quiero de verdad A ver si suerte y nos vemos pronto La suerte del principiante Que no le rompieron el orto Quisiera yo haber sabido Niña mía si tú eras para siempre Si eras mi consentida Si hoy te alegrarías de verme otra vez Si lo haríamos bien Por fin otra vez Cuánto tiempo ha de pasar Mi niña bien Antes de que nos vayamos A casa de la abuela A comer Con mis canarios Algarabía Sustento Por dentro Quiero tenerte en mi cielo Quiero yo besarte por el suelo Que pisa me da la risa Cuánto tiempo ha de pasar en esta realidad Antes de que te des cuenta De que algo falla con las rayas Sustento Por dentro Duele el alma vieja Que calzane en mis entrañas Las alimañas que huyen Cuando las acoso tristeza Agarabía Siniestra Quisiera haber sabido Que de algo me ha valido Lo recorrido Lo caminado Lo sentido Dibujado Mira yo extasiado De vivir Y el color con que tengo aquí Quisiera pensar Que de una forma a otra Esto no se va a acabar Pero Ha de terminar El cielo Sustento Aderezo Gozo Agravía Rima Consonante Verso Bisonante Palabras Malogradas ¿Quién no hubiera sabido Que del mundo eras el ombligo? Por eso empezó La realidad Tú eras Principio ¿Eh? ¿Eh? Me ha salido un anuncio en YouTube, joder ahora lo mismo alguien va y lo denuncia, mira que he intentado tapar los micros de la cámara, bola y no sé cómo habrá quedado mi dedo ahí encima, supongo que raro me he quedado de lado, ha salido la viejecita esa de la del chiquito este tan simpático de la película, con la aplicación está para apagar con el móvil y bien supiese Dios que lo que me queda en esta vida es pasión, pasión si digo pasión y no compasión, digo vivir dignamente con la cara sonriente, digo decirle al viento todo lo que siento, digo predecir la maldad de cada realidad, digo mover las agujas de un reloj con mi mente para que pase el tiempo más rápido o más lento, digo sentir lo que siento, digo concederle al tiempo toda la realidad posible que pudiera concernirse a esta humanidad, digo regalar todo lo que podemos regalar, hacer sincero nuestro caminar, remontar el río de Nisalure para ponernos ahí en la cima y decirles a todos que el mundo no es la empina, que nos encanta vivir, que por ti muero mi diosa, que cuánto tiempo habría perdido en esa fosa, que ahora les digo a todos que mi tormento es tu suelo, mi sustento, mi amor, que me alimento de tus besos decorados, que me los das en el aire prendados y mis pájaros pían y cada piar es un beso, un beso que se me cuela convexo por mi oído inconexo y me penetra en el alma y me dice que eres la bella de las damas, que podría estar con otras, pero que me cansaría y que a la mierda las mandaría y que solo te quiero a ti mi amor, corazón altruista y de pasión. Ya, 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 tendría que haber pasado de otra forma, pero mira tú así tuvo que pasar de una forma o de otra, lo teníamos que haber pensado a buenas horas Raúl, ya está todos los cuentos echados, ahora le vienes a pedir a Dios y a la humanidad un poquito de consenso sin falsedad, ahora le vienes a decir al viento que no es esto es lo que siento, que no te digo todo esto porque quiero que te lo digo porque lo sé y me parece poco probable que de algún momento a otro me sintieses envidiable cuando te quiero contar que todo lo que está pasando es la puta realidad, la puta verdad, de una forma o de otra nos tendríamos que ver inconexos en el suceso en el que igual todo puede suceder, en esta realidad la que venía a maldecir a la falsa sociedad, la hipocresía mundial que deja que se mueran niños sacando coltán con sus manos de las minas ahí en el cuerno de África y otros aquí mientras tanto se la pasan parda con las historias, mira que no quiero vivir en este mundo en el que sucumbo, si no lo puedo cambiar, mira que si ahora viene el angelito, el angelito de Dios y me dice Raúl no lo vas a conseguir, Raúl eso nunca va a llegar, mira dame una pistola y me quito la vida chico porque si no puedo cambiar el mundo no me merece la pena vivir, porque este es mi mundo, porque en él sucumbo, porque le doy al garabía la rima cada vez que pienso en la fantasía de un mundo mejor en el que todos tengan su canción, su película favorita, su casa, su comida, su pocito de agua, su planta de energía eléctrica, un pueblito en el que todo pueda suceder, una legosía de ciudad perfecta en la cual pudieran encajar todas las mentes imperfectas, inconexas, al garabía siniestra. Tiene que pasar, Si tenía que pasar que pasase, si tenía que pasar que pasase Ya llegó el desfase, manos arriba, esto es un asalto, la paz o la vida Si tenía que pasar que pasase, ahora llegó el desfase Raúl inhabilitado mentalmente, se sofoca su mente Te le dice a todos que no es televidente, pero que de una forma o de otra sonriente Si tenía que pasar que pasase, manos arriba, esto es un asalto, la paz mundial o subida Si tenía que pasar que pasase, Raúl esto no es un desfase La algarabía del sentir siniestro de tu pie diestro En algún lugar en el que la realidad convoca el pésame y el tránsito de tu caminar Si tenía que pasar que pasase, manos arriba, esto es un atraco, aquí empieza el desfase La paz mundial o la vida, canarito, me dan la paz mundial o me dan la vida Si tenía que pasar que pasase, ahora vengo a decir a todos, paz mundial o la vida En qué lugar o en qué calleja esconde la mano que viene la vieja Ahora vengo a contar humanidad que para algo ha servido todo este tránsito, todo este caminar En el lugar en el que confluyen todos los ríos del mundo En el lugar en el que puedo cambiarlo todo en el segundo Tengo la mano en el manillar, cierro la puerta, todo se acaba, empieza la nueva fiesta Principio de incertidumbre en el que todo puede suceder Piedras de la algarabía por el mundo repartidas Cartas de la suerte, la caja del tiempo Muchas cosas que dejé por ahí repartidas Y lo más importante, la gente en mí con sentido verbo vertida Aquel lugar en el que concerní a las palabras de desconocidos Y les dije, mira yo lo sé chicos, hazme caso Mira que sé de lo que te estoy hablando Cuidadito con lo que hablas Tendríamos que haber permanecido exhaustos Ante la terquedad de la piel Imaginativa Donde todo puede ser Habladuría de la sensatez Uniforme Que vengo a desdibujar al ser Que no hubiera podido ser tu amigo Y después de todo le dijiste Si yo quiero ser tu amigo Vale amigo, buen amigo mío Venga te doy un abrazo Bienvenido a mi mundo Venéntrate, estoy esperando Mira mientras yo voy aquí cerrando Que las casas se están friando Si tenía que pasar Que pasase Raúl En que nos hemos convertido Esto es un desfase Y ahora viene la maldita realidad Dual Mis canarios están asustados Porque me ven cantar Yo creo que estoy un poco exaltado Luego tendré que revisar estos vídeos Tranquilo y sentado De una forma o de otra Me estaba imaginando Que algo aquí estaba cambiando Raúl se había convertido En un ser Que no podía parar De recitar Y que lo único Que le hacía falta Para seguir caminando Era un segundo más Chicos Mañana cantoril No sé qué les ha pasado A mis canarios A mí me asustan poco Se supone Que yo tendría Que decir algo Referente A mañana día uno Yo posiblemente Ya después de este vídeo Apague el ordenador Y Y ya desconecte Un poco Hasta Pasar un poco el tiempo O a lo mejor no Bueno Nos vemos por ahí Muchas gracias No dejéis de recitar La poesía En la base De la algarabía Abra cadabra Pata de cabra Abre esa puerta Maldita No sé Di tú Maldita 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 Gracias.